Y llegaron los In and Out con Alexa Chacón. ¡Yes! ¡Hello! Es miércoles, miércoles de moda en Chollywood. Y como lo prometimos, venimos con un In and Out de Siria Miranda. Porque yo estoy cumpliendo todos los retos que me está poniendo mi querido Franklin. Así que empezamos de una vez. Esta es Siria Miranda hace algunos años, en una presentación que tuvo TVN del noticiero. Vemos que usaba mucho menos maquillaje que antes, que ahora, perdón. Podemos notar que la clásica del presentador de noticias, el blazer cerrado, que estoy más que segura, tenía un pantalón o falda a juego, porque era la clásica vestida de oficina. ¡Ropa educadora! ¡Ajá! ¡Exacto! Con el topcito básico adentro y el dijecito. La verdad es que era una tendencia a principios de la década. Mucha gente siempre lo usaba. Esta foto, me acuerdo clarito de ella, porque tuve que incluso hablar de ella en periódico, una vuelta haciendo un artículo. Fue para una preventa de TVN, chicos. Y bueno, quiero saber su opinión sobre esta foto de Siria Miranda. Ahí la veo más destapada, irrumpiendo lo tradicional, lo normal, con el cual las personas la ven al día a día en televisión. Y creo que con esta fotografía en este evento, ella demuestra como que ya no se viste como se viste en noticias diariamente. La verdad es que me parece que no es tan favorecedor el corte. Tienes razón, Franklin. La verdad es que decidí, dijo, yo soy presentadora de noticias, pero también tengo derecho a verme sexy, a sentirme bonita y salir de lo que ustedes siempre me ven. Porque no tiene una cosa nada que ver con la otra, ¿no? Exactamente. Porque son dos. Pero lo que quiero decirles es que no me parece muy favorecedor este corte para Siria por el tema de, siento que va a ser más cuadrada. Los gorditos. Exactamente. Dilo bien, Mari, para ser usadora. Tampoco me gusta el cabello como Guillermo. Estoy de acuerdo. Esto fue una temporada donde los rizos muy marcados como que estaban algo de moda o qué, porque había muchas fotos así, pero la verdad es que no me gustan para nada, ser demasiado barrocos, había que soltarle ese pelo que se viera un poco más natural. Pero también hay que ver cuál es la tendencia de ese entonces. No fue hace mucho tiempo, no fue hace mucho tiempo tampoco, fue hace como unos dos años. Pero mira, aquí me encanta, aquí me fascina. Esta es una foto también de antes de Siria. Está bastante más elegante. Sí, vemos que también los blazers o los sacos cerrados han sido siempre como una tendencia a lo que ella siempre, a lo que siempre recurre, a lo que siempre le ha gustado. Porque es tendencia de noticias. Aquí me encanta del cuello hacia arriba, claro, aclaro, porque no me gusta la combinación. Estoy, la verdad estoy de acuerdo con Iris, me parece que hay demasiados colores dentro de la foto. Esta foto ya también tiene hasta unos cinco o seis años. Me encanta que Siria demuestra que nunca ha sido de llevar mucho maquillaje. Mano, yo he visto la fotografía con el morado y el saco para hacer un Backyardigan. Hay sorrisas que no lo sé decirlo. Tengo que decir algo, yo me sorprendí muchísimo buscando las fotos de Siria actuales porque ella ha hecho un cambio de 180 grados y la estaba asesorando muy bien. Estas son actuales? Sí, se ven muy bien. Estas son actuales? Actuales de hace tres días en Instagram. Porque ella dijo que estaba rebajando y honestamente sí se ve mucho más. Delgada. Sí, exactamente. Ella se nota que está yendo al gimnasio, se está vistiendo muy bien. El cabello me encanta cómo se lo están arreglando. No está tan rubia como antes. Quiero hacer su opinión sobre el color del cabello. Me gusta el color que tiene ahorita. Y el corte también. Mira, yo no sé si es por el look o qué, pero se ve como una mujer mucho más centrada. Más sofisticada. Se ve más sofisticada, se ve más completa. Elegante. Se ve súper cool, la verdad es que el cambio que ha hecho me encanta. Y el vestido le favorece. Y no solo es una sola, exactamente, hemos hablado mucho de esto, esa ilusión de tener una tela negra oscura. En la cintura. En la cintura, al lado de un estampado favorece muchísimo. Estiliza. Este outfit me encantó. Como dice Franklin, no necesariamente todo es blazer o saco cerrado para dar noticias. Este es un outfit que se ve bastante juvenil por los detalles metálicos que tiene, pero al mismo tiempo tiene el largo, le cubre los brazos, no enseña nada en el busto. No es descotado, exactamente. Perfecto para dar noticias, se puede combinar. Lo dijimos aquí una vez, no por dar noticias les impide a ellos jugar con la moda. Se ve fresca. Se ve fresquísima, de verdad que me encanta. Aquí vemos una opción que es cómo manejó el estampado. Me sorprendió verla en un color tan brillante, debo decirlo. Claramente está cogiendo mucha más confianza en sí misma y eso me encanta. Me encanta que hayas cogido un rosado para dar noticias. Y la verdad siento que se ve muy bien. Ella tiene algo, siempre cubre sus brazos. Tiene mucho que ver con lo que dice Amanda. Ella es un presentador de noticias. Ella tampoco puede estar enseñando mucha piel porque no se trata de ella, se trata solo de lo que ella está diciendo. Pero definitivamente. Siria ha dado un giro de 180 y me encanta cómo se está viendo. Pueden ver su Instagram, no estoy mintiendo, son fotos recientes que se las sacamos de ahí. Y pueden ver cómo de verdad, y se siente muy cómoda en su piel. Creo que eso es lo mismo. Es que se le nota la confianza. Claro. Y se ve, según la mujer, mucho más segura de sí misma y se ve hasta rica. O sea, sí, da gusto verla. Da gusto verla. Cuéntanos, Alexa, entonces, para ya aterrizar con este tema y recapitulando, ¿qué es lo que tú rescatas de lo que Siria hizo? Y algo que nunca debería volver a hacer. Yo siento que no debería volver al pelo tan rubio. Eso es el punto de pasta. Tan oscuro. No, me gusta más oscuro como lo tiene ahora. Antes lo tenía demasiado claro. No, pero cuando tenía negro, con los rulos. No, como cuando estaban los rulos esos, que estaban muy, muy oscuros. Creo que el color que tiene ahora está bien. Ni tan rubio como lo tenía al principio, ni negro como lo tuvo hace unos cuantos años. Y lo que debe seguir haciendo. Y debe seguir haciendo definitivamente ese tipo de vestido que le llega a la rodilla y le demanda tres cuartos, le queda muy bien. Centuar la cintura también le favorece, porque es una chica que tiene piernas anchas y tiene busto. Entonces, centuar la cintura se ve, como dice mi querido Flanking, rica. Bueno, recuérdale entonces en las redes sociales a todo el mundo y nos despedimos, vamos a regresar el otro día. Así es. Con los gina, nada. Soy Hot, soy mi Alex. Yo creo que Siria se merece un aplauso. Uno. Un aplauso, uno. Y así nos vamos. Nos vemos el próximo viernes, chicos. Oye, reto. Reto. Hoy le paso la batuta para que rete a la más violona de todos aquí. Iris, pídele. Yo. Pídele. Vamos, manas, cuéntamelo todo. ¿A quién quiero ver? Ay. Te voy a salvar, Iris, mientras le voy a ganar el reto. Aquí, hermana. Ay, no sé. Me han puesto dura. Yo puedo una que siempre va a estar como para ponerlas bonitas, las que han estado siempre como deben ser antes y después. Karen Chalmers. Mira qué nice. Me gusta ese reto. Ya sabes, Alexa. Karen Chalmers. Sí.